Secretaria de esta comisión. Muchas gracias. Agradecer la oportunidad que me da el Grupo Parlamentario de Acción Nacional para poder pertenecer a una extraordinaria comisión como es la Comisión de Turismo. Y digo que una extraordinaria comisión porque aquí convergen muchos colores, muchos sabores de nuestro país, mucha cultura, y que sean las coincidencias las que nos una esta comisión para poder trascender en la historia en nuestro país. Ya lo comentaba el presidente de esta comisión, la industria del turismo es el tercer lugar en las remesas para nuestro país. Necesitamos dar precisamente desde esta comisión las herramientas que necesita el Poder Ejecutivo. En los estados, en los municipios, que sea la comisión un respaldo fuerte para poder lograr que cada uno de los estados y nuestros destinos turísticos puedan tener esas fortalezas para, en algunos de ellos, reactivar la economía y en algunos otros fortalecer su economía. El sector turístico no significa sol y playa, y eso sí quiero que quede el día de hoy en esta comisión. El turismo es mucho más allá que sol y playa. Tenemos turismo cultural, tenemos turismo religioso incluso. Tenemos muchísimas, muchísimas áreas de oportunidad en esta comisión para poder lograr que la Comisión de Turismo, presidente, pueda ser lo que usted mencionaba hace un momento, la mejor comisión en el Senado de la República. Yo estoy puesta y dispuesta para poder trabajar y colaborar todo el tiempo y con toda la disponibilidad que esta comisión lo requiera para poder lograr que el sector turístico o que la industria turística pueda ser una fortaleza en la economía de nuestro país. En Nayarit tenemos el sol y playa que está despegando muy fuerte, que además conurbamos con Puerto Vallarta, pero que tenemos muchas más oportunidades de turismo en el estado como en todo nuestro país. Así que soy una ciudadana que hoy tengo una gran responsabilidad en el Senado de la República y que me sumo con ese granito de arena para poder ser la fortaleza de nuestro país, el sector turístico en cuanto a la economía y que vuelvo a reiterar no solamente el turismo es sol y playa, sino vayamos más allá del sol y playa y fortalezcamos otras áreas de oportunidad que tiene nuestro país en el sector turístico. Buenos días y muchísimas gracias Presidente por la oportunidad de poder expresar lo que creo y lo que pienso de la industria turística.